hola buenas que tal hoy vamos a realizar el unboxing de este micrófono condensador usb vale de la marca tónor vamos a ver su contenido realizaré durante estos días varios unboxings porque quiero comprarme uno vale y voy a voy a escoger cual cual me gusta más tenemos un poco de instrucciones vale windows 8 windows vista xp vale no pone nada de macos pero supongo que lo cogerá fácilmente aquí tenemos el soporte un soporte que es todo de plástico las patas las patas también y creo que ya se ha roto o sea o sea muy buena calidad no será y luego tenemos lo que es el micro en sí corrector usb